No tengo el dato exactamente, pero si juntamos todo, podemos estar hablando alrededor de 600 millones de pesos en diferentes áreas. Si bien estos 600 no es un déficit de operación, sí es un déficit que estamos considerando aún la ampliación de infraestructura que es importante. Por ejemplo, en escuelas es importante el déficit que tenemos tanto para operación como para la necesidad de la nueva infraestructura, para nuevas escuelas, que en el próximo mes del ciclo escolar será necesario tener o contar con ellas. Entonces, esto viene a dificultar un poquito, pero tenemos la capacidad para seguir tocando puertas, hacernos de más recursos. Si bien hay un presupuesto original, pretendemos que este presupuesto sea mejorado, poder contar con él, con un mayor presupuesto para el cierre de la administración y entregar un gobierno sano en todo sentido.